Al contrario, siéntete orgullosa y lúcela, porque tu cuerpo está siendo testigo de una mágica transformación que a nosotras las mujeres nos llena de vida y nos hace lucir resplandecientes. Acá te dejo unos pequeños consejos para que busques la moda en tu mejor etapa. Muy bien, pero pendiente nuestra querida perrita hermosa, ¿se acuerdan que estaba en adopción la semana pasada? A Clio, bueno, ya casi es una certeza que la voy a adoptar. ¡Qué emoción! Está divina. Le vamos a cambiar el nombre, se llama Arjuna. Y el corte de pelo también, porque como que le pusieron un guacalito. Es una belleza, es una belleza y está bueno. Pero, como ustedes saben, Amalos tiene toda una... Está divina. Clio, ¿qué pasó, mi vida? Ustedes saben que Amalos son absolutamente responsables. A él le da crédito, porque conoce mejor que nadie la labor que ellos hacen a través del Club de las Mascotas. Y ellos entregan a los perritos ya preparados, ¿verdad? Y ahorita va a ir a castración. Venga acá, Susan, que acaba de llegar. Muy bien. ¿Cómo estás, Susan? Hola, tía. Contanos cuál es el proceso que va a tener Lunita, porque a partir de ahora es Lunita, ¿verdad? Ay, gorda, divina. Ahí está, ahí está. Bueno, pues justamente ahorita se va para su operación, su cirugía de castración. Ajá. Y ya con eso ya se va en Lunita para irse a su nueva casa, que ya está ansioso el papá por tenerla. Ahí está, ahí está. Mira, ahí está, ahí está. Es una muñeca. Aparte somos los tíos todos acá. Aquí hay que recordar, pues, que son perritos que muchas veces han sido sometidos, ¿verdad? A distintas cosas y afortunadamente existe gente como Susan y todo el grupo que están a malos que se dedica a rescatarlos y a partir de rescatarlos rehabilitan y los entregan así, ¿verdad? Y después de la rehabilitación, amor. Amor. Amor y ahí entran otra vez en el mood, ¿verdad? Ahí está. ¡Ay, gorda! ¿Qué pasó, mi vida? ¿Qué pasó? Tiene mamita y esto se le va a pasar a papito dentro de un poquito. Porque además, yo me imagino, es como le haber consentido. Yo te digo, ¿cuántos tienes ahorita en tu casa, en tu espacio? Bueno, en la oficina tenemos como, híjole, como unos quince, dieciséis perros y lo mismo de gatos. Más o menos. Pero cada uno es especial, cada uno tiene su cariño para dar, su personalidad muy definida. Su historia. Su historia y todos son lindos, la verdad que estamos recontentos de que cada uno vaya a un buen hogar. Sí, no da tiempo, no da tiempo porque son muchos, pero, y todos necesitadísimos de amor, la verdad que sí, es lo único que piden. Sí, y uno debería darles por lo menos eso y mucho más. Mucho más, así que bueno, Luna, a portarse bien, ¿eh? Sí, ahí está. La operación es súper sencilla. Súper sencilla. Ellos ya recién salidos de la anestesia, ya están como si nada. Así que es una cirugía de rutina, ya se ha vuelto rutina con los veterinarios y no pasa nada. La verdad que es súper más sano operarlos para que no se reproduzcan, no solo por conciencia de no a la sobrepoblación, sino por salud es súper sano esterilizar, castrar a sus mascotas. Ahí está, bueno, mira acá, Mariluna, le hagan un crossover a esta perrita preciosa, ¿verdad? Hermosa, 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 Luna, así amanece ella, ¿verdad? Está linda, está linda, linda, linda. Qué cosita. Bueno, muchísima suerte hoy. Gracias. Ahí se la pasamos a la mamá postiza, ¿verdad? Con cuidado. La madrina. Está súper bien, la madrina de cuántos, ¿verdad? Ay, Dios. Múchica, qué impresionante. Gracias. Muchas suertes. Gracias. Ahí se va Luna, ahí está, ¿verdad? Qué lindo, felicitaciones. Ahí está, ya, ya. No, no, que hay que sumarse también, ¿verdad? Por supuesto. Es que uno, uno, ese momento de la adopción es un momento único que llega cuando tiene que llegar, no es ni antes ni después, cuando lo sentís, ahí sucede. Ahí está. Así que bueno, ahí estamos, señores y señores, 8 de la mañana con 54 minutos, ¿qué nos dice por ahí? Que brindemos. Vamos a brindar, ahí está, por todas las mascotitas, como debe ser gracias a Zula. Qué rico. Un de naranja Zula, del árbol a tu mesa, presenta. Es que son deliciosos, Cristación, ¿o no? Exactamente. En Viva la Mañana estamos muy contentos de poder invitarlos a disfrutar el delicioso y saludable jugo de naranja Zula, así como la deliciosa combinación de jugo de naranja y zanahoria, que son jugos 100% naturales. Contienen antioxidantes que ayudan a prevenir el envejecimiento de las células, aportan vitaminas esenciales para el sistema inmunológico y además fibra que facilita nuestra digestión. Los puede encontrar en los supermercados favoritos. No se pierda la oportunidad de saborear el delicioso jugo de naranja Zula con o sin pulpa. Recuerda, del árbol a tu mesa. Qué rico. Gracias a Zula, disfrutamos estos deliciosos, deliciosos jugos. Jugo de naranja Zula, del árbol a tu mesa, presentó. Buenísimo, señores y señores, vamos a brindar nuevamente por la bienvenida de nuestra querida Árica. Ay, muchas gracias. Y de luna, gracias. Ahí está. Estoy muy contenta de estar acá. Y empezar a comer rico ahorita todos los días y a tomar rico, ¿verdad? Arrancó esto con todos, señores y señores. Hacemos una pausa y ya volvemos. Esto es Viva la Mañana. Salud y que sea una excelente semana para todos. Amén.